Música Nunca necesitas de agarre para vivir Nunca necesitas de agarre para vivir No sé siquiera te fijaste que había cuatro alrededor No sé siquiera miraba las paredes de tu habitación Y yo estaba de ser fuerte pero nadie te conoció Yo no me la sé siquiera Y yo estaba de ser fuerte pero nadie te conoció Por el resto de mi vida ¡Voy! 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 Creías que en Avalancia siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creíamos Solo decidiste algo, algo bueno a ti Y el amor que esperas solo depende de ti Solo de ti Y ahora verás que si ves Te creas de Dios Por la situación, muchas gracias Por la situación, muchas gracias Por el resto de los días va en el paso ¡Escuchalo! ¡A ver si la cuáles! ¡A ver si la cuáles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!